Con el objetivo de garantizar los servicios de limpieza, camilleros y otros puestos que inciden en la vitalidad de centros asistenciales, se ocuparon las plazas vacantes con personal que está desvinculado del trabajo por diversas razones. Así trascendió en reunión de trabajo que sostuvieron las autoridades del territorio, en la que al conocer las quejas de la población, se exigió dar respuestas inmediatas, buscar soluciones locales, que es la forma más efectiva de erradicar las dificultades. Estamos hablando incluso que el grupo tiene que hasta que pesquisa, pesquisa, revisar los pacientes que están ingresados, atender los grupos vulnerables, revisar la atención que tenemos que darle ahí en la comunidad a un problema social determinado. Eso tiene que funcionar y tenemos que creerlo. Esa es la única manera que nosotros vamos a bajar esta epidemia, que los grupos comunitarios, que el pueblo se meta en función de esto, el aislamiento. Los grupos comunitarios fueron llamados a mayor resolutividad en la gestión diaria para contribuir desde el barrio a erradicar el contagio. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuarteros, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.